Os Blessing Record Studios, Angel Street, en el micrófono, Geto Yudin, Representing, Vigo Al, Puerto Viejo Pan Yo he aprendido muchas cosas desde el chamaco, he aprendido el respeto que se gana en las calles Donde en cada esquina un chacal monta su arma, donde solo hay detonación por rantán Donde un cabrón piensa solo de matar, no se que pasa con estos fucking jantas Como carajo vamos a llegar hasta la cima, si yo no quiere mejorar su vida De ahora en adelante vengo rompiendo barreras y lo hago con escuela pa' que vea mi compita Que con el gueto no se juega, eso se respeta, ahí se conoce el que es de verdad El que es calle, el que no habla falsedades, a la dedico para aquel que está privado de su libertad El que está sometido tras las regas, donde un barrote lo detiene en un calabozo Vengo violento, yo represento este barrio donde un sicario mata por ganarse la vida A diario se ve esto en el gueto, donde un bad boy porta tremendo pistolón Ellos tienen pensamientos oscuros que destruyen su alma y su apesta Esta maldad que ha hecho que el mundo se encuentre en un transcurso sin final Tú querías saber un poco de la vida, donde un sicario tiene controlado solo las esquinas Ha dominado el sector en las madrugadas, porta su escuadra y la monta pa' cualquier batalla Esto es así y en cualquier momento te cae todo el peso por andar jugando de bad boy En los caminos estrechos donde enfrento ahí se gana el respeto Esto es real, lo que pasó en la noche anterior Solo cuatro balas fue lo que escupió el cañón Es suficiente para acabar con una sola vida, por una bronca vieja Eso fue lo que hizo que mandaran a tomar ese chamaco Con el tiempo él no pudo remendar ese error, ese error que la calle había marcado en su interior Hay muchas cosas que quisiera yo contarles Como la vida dura que se dan estos manes, vida callejera Si no es la muerte, la pena de la cárcel, tras la celda donde tú vas a parar Y como duele ver esto en los caseríos Ahí la vida es fría y sin compasión es donde marcan Las mentes criminales de la calle con revólver en la mano, falla con mi chat En el callejón, falla con mi chat, la vida en el mundo hoy Tú querías saber un poco de la vida Donde un sicario tiene controlado solo las esquinas Ha dominado el sector en las madrugadas Corta su escuadra y la monta para cualquier batalla Esto es así, y en cualquier momento Te cae todo el peso por andar jugando de bad boy En los caminos estrechos donde el violento Ahí se gana el respeto Es el asunto, barrio urbano es el punto Donde cada día el dolor es profundo en el corazón Bueno digo yo mejor porque no aceptas al señor En el corazón Eso es vida callejera papá DTO's Blessing Record Studios Angel Street I'm representing In ghetto Máximo Bless Cristo Rey Coma 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 Coma